¿Cómo te atreviste a entregarte a él, Marcela? Porque se me pegó la gana, porque lo amo. Esa noche que se durmieron en tu cuarto, ¿verdad? ¿Segurito abusó de ti? No, no, ningún abuso. Alessandro sería incapaz de hacer una cosa así. No lo defiendas. No, no lo necesitan. Y si Alessandro y yo tuvimos algo que ver, eso fue mucho antes y fue gracias a ti. ¡Mentira! Fue el día que me dejaste plantada. Es que yo no te dejé plantada, Marcela. Yo no sé si lo hiciste o no, pero en ese momento estaba segura de tu traición. Por eso decidí, para evitarme la vergüenza y las burlas de la gente, irme a nuestro viaje de luna de miel. Total, te estaba pagando, ¿no? Pues me fui a Isla Garza Blanca y ahí lo conocí. La misma noche que pensaba matarme por ti. ¿No ves? No me amas. Si tanto te dolió es porque me amas. No, te equivocas. Sí, te quise mucho, sí. Pero esa noche, esa noche en los brazos de Alessandro supe lo que era el amor, lo conocí. No eres el que sientes por mí. No, Camilo, no te confundas, no. Me queda muy claro y ahora más que lo que sentía por ti era el cariño. El cariño que se forma con los años, con la costumbre. Eso era lo que había entre tú y yo. Era amor. Tal vez para ti, no para mí. Ahora entiendo que el amor es fuego, que el amor es una luz que todo lo ilumina. No, Marcela, cállate. 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 Camilo, por favor, tendré que decírtelo. Entíéndelo. Esa noche estaba tan dolida y... Por eso decidiste cobrármela, ¿no? A pesar de no saber qué había pasado conmigo, te sentiste herida y buscaste vengarte. Camilo, por favor, es que no estás entendiendo de lo que te estoy hablando, por favor. Tú no tienes nada que ver con esto. Lo que me hiciste ya no tiene nada que ver. Estoy hablando de lo que siento ahora. Lo que siento es amor. Yo necesito al Alessandro para vivir, para respirar, para sentir, para ser feliz. ¿Es tan difícil eso de entender? ¿Es tan complicado? Marcela, ¿estás ahí? Qué raro. Ay, amigui. Estoy tan feliz. Mira que solo estoy esperando los gritos de Alessandro, los reclamos que le va a hacer a Marcela, el llanto de ella, las súplicas, todo el numerito de la cancelación de los planes de boda, todo eso, sí. Sí. Ay, no, no sé. ¿Sabes qué? Es que esto como que ya no me está gustando tanto. ¿Por qué mejor no vamos al establo y vemos lo que está pasando? No. Nos tenemos que esperar, Nisa. Si vamos ahorita, nos vamos a ver muy obvias y obvio, eso no. ¿Ok? Sí. ¿Y entonces? Entonces. Tú espérate, que no tarden en empezar el zafarracho hasta que se van a oír los gritos. Ay. Ay. De verdad lo siento, Camilo. Siento mucho lo que pasó, pero ya no hay marcha atrás. Sí la hay. Te equivocas. Te equivocas. Yo, yo no puedo y no quiero cambiar mis sentimientos. Y si tú me amas tanto como dices, entonces déjame estar con la persona que ya escogí. No te voy a dejar estar con alguien que solamente te está usando. Camilo. Camilo. Es que ese hombre te dirá muchas palabras bonitas, te hará muchas promesas. Pero llego aquí con mentiras. Y estoy seguro de que esconde muchas más. ¿Y qué vas a hacer? ¿Me vas a retener aquí toda la vida, a la fuerza, en medio de la nada? ¿No? Te voy a llevar lejos. Muy lejos. En donde ese tipo no pueda encontrarte nunca. Sí. Eso voy a hacer. ¡Marcela! 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 Rosa. Buenas noches, señor. ¿Has visto a Marcela? No. A lo mejor está en casa de don Mateo. Lo ha debido a buscar, como ya casi es la hora de la cena. Claro. En casa de Mateo. Gracias. De nada. Camilo, mira. Tienes que calmarte. No quiero. Es que es una locura lo que estás haciendo. ¿A dónde me vas a llevar? No tiene ni siquiera en dónde dormir. ¿De qué me vas a alimentar? No, no. No tiene ni siquiera dinero. Tienes un caballo que cuando mucho va a llegar hasta el siguiente pueblo. No más. Y eso sin contar que me vas a tener que llevar a rastras porque yo no pienso volver a subirme en él. ¿Entonces? No, Camilo. Como que tu plan no fue muy bueno, ¿qué digamos? ¿O qué piensas? ¿Amarrarme? ¿Amordazarme? No te estés burlando, Marcela. Y tampoco me provoques que si lo hago. Yo sé que sí lo haces. Lo sé. Pero no está bien que te lleves a una mujer en contra de su voluntad. Mírate, mira. Mejor vamos a regresar. Yo te prometo que no voy a decir nada. Vamos a hacer de cuenta como que esto no pasó nunca, ¿sí? Por favor, Camilo, por favor. ¿Entonces tu mamá murió? Sí. Era una mujer muy débil. Cayó en un círculo vicioso de una enfermedad tras otra hasta que murió. ¿Y qué enfermedad tenía? Tenía miedo a quedarse sola. Esa era su enfermedad. Y bueno, necesitaba llamar la atención. Como mi hermano se casó y se fue a vivir a provincia, pues yo tuve que hacerme cargo. Abandoné la universidad, perdí semestres, perdí amigos, perdí novias, perdí tantas oportunidades, perdí cinco años de mi vida y al final todo se fue. ¿Y entonces cómo fue que llegaste al Toscana? Ah, ya sabes, buscando algún trabajo para mantenerme. Ya te imaginarás, con tanto semestre perdido, no era el mejor de mi clase. Tenía compañeros que rápidamente encontraron acomodo en bufetes importantes de abogados y yo, pues caí en el Toscana. Comencé a trabajar con Octavia y bueno. ¿Bueno qué? Pues que pasó lo que tú ya sabes. Octavia no es una mujer tan mala como muchos y como ella piensa. Detrás de esa soberbia hay una mujer débil, una mujer con gran necesidad de protección. Bueno, eso es lo que tú dices. No, 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 así es. Y yo me siento con la necesidad de protegerla, no sé si me entiendes. Pues sí, creo que sí. Lo que no entiendo es que tú por un asunto no resuelto de tu pasado, pues no puedes vivir tu presente y le hace tu presente como enamorarte, como ser correspondido, casarte, tener hijos y todo por qué. ¿Para qué, Mauro? Inés, yo... Mauro, 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 perdóname, discúlpame, de verdad es que yo no tendría por qué estarte diciendo esto porque ni siquiera has pedido mi opinión, perdón. Ay, perdóname, es que me da mucho coraje, es que yo veo en ti un hombre joven, un hombre guapo, un hombre que pasó toda la vida cuidando a su madre que ya no está y que ahora le dedica todo el tiempo a una mujer, pues que no le da su lugar, que no lo ve como pareja, que no lo ve como nada. Bueno, si acaso como un sirviente. No. ¿Qué pasó, Amadeo? Cristian. Cristian, ¿qué te pasa? No puedes pensar en ella así. No puedes pensar en ella así. No puedes pensar en ella así. Sí. Qué sueño. Y tú sabes por qué. Porque de frente me miras y a mi espalda me olvidas sales corriendo buscándote dónde esconder ese momento de quedarnos sonos y quieres romper. Y cuando llega la noche Me encuentro a solas conmigo Llorar no me da el alivio Ni tu silencio lo es Por más que busco motivo Sé que quieras huir Pues ya tu amor es Yo no me arriesgo Yo aquí me quedo Y bueno el sol ha salido Veo la risa en los niños Y mi dolor ya no sale Y no sale jamás Siento esa envidia ¡Ay! ¡Mocela! ¡Suéltame! ¡No! ¡Suéltame! No quería llegar a esto Pero tú no me dejas otra vez ¡Suéltame! ¡Suéltame! Dilo que quieras Pero esto lo hago por tu bien ¿Cómo te atreves a decidir por mí? Es que tú no estás viendo las cosas claras Ese tipo te tiene toda mareada ¿Y cuál es tu idea? ¿Secuestrarme si sabes que es un delito? No, mi idea es salvarte de ese tipo ¡Te voy a meter a la cárcel por esto! ¡Ya me se la deja de gritar que no me dejas pensar! ¡Quédate quieta y no me obligues a llamarte! ¡Eres una estufa y de un poco hombre! ¡Baja la voz! ¡Auxilio! Si vuelves a gritar, te juro que te callo a puros besos Prefiero callarme que me beses porque me das asco ¿Sabes una cosa? Me gustaría que volviéramos a salir los tres Luisito, tú y yo Ese niño es un sol Ay, ¿qué te puedo decir yo que soy su mamá? Luisito es mi razón de ser Se nota Y bueno, a mí me encantó poder compartir ese rato con él No sé, me sentí por un momento como Como se debe sentir un padre jugando con su hijo Y él debe haber sentido algo bonito como Como sentir cerca la figura paterna y Sí No, perdón, perdón, lo que quise decir fue que No, 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 está bien, está bien No, no pensé lo que dije, fue la emoción, te lo juro Está bien, no te preocupes, entiendo No hay problema, al contrario Le quiero dar las gracias ¿Y yo a ti? Pero no me has contestado Ah, por supuesto que sí Ojalá que esto se pueda repetir Perfecto Bueno, me voy Ok Buenas noches Buenas noches Hasta mañana Gracias por todo Descansa Churrito Dios santo ¿Qué pasó? Duró horas la reunión Sí, interminable Y además tuve que pasar con Octavia Hablar de algunas cosas ¿Qué cosas? Cuestiones administrativas, mi amor Tuve que haber sido Lo suficientemente importante Como para que la buscaras en su sub Sí Reducir los gastos para mí Es una cuestión de suma importancia, Silvana ¿Has visto a Alessandro? Esta mañana se regresó el vendaval ¿A dónde? Así se llama la hacienda de Marcela Morales Vaya Pues espero que al fin vaya dispuesto A enfrentar a esa mujer De una vez por todas Independientemente de todas las Sensaciones que le haya despertado Alessandro está muy enamorado de esa mujer Y me estoy temiendo Que no solo sea capaz de enfrentarla Sino que Va a buscar la forma de protegerla Perdón ahora, don Mateo Te lo estoy buscando a Marcela Justo ahorita me estaba yendo a buscarla a usted ¿Cómo? ¿No está Marcela aquí? No ¿No la ha visto? Y tenemos que encontrarla, pero ya No, no entiendo ¿Qué pasa? Camilo me dejó una nota Diciendo que lo perdonara Porque esta noche se robaba a Marcela Puedo que aquel imbécil Esejado haya hecho esta locura Por lo peor que se le pudo ocurrir Ese muchacho no piensa Es tan acelerado como Marcela Me da miedo que pueda ser una tarugada ¿De qué está hablando? No, no me haga caso No, 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 sí Mejor vamos a buscarlos No deben andar lejos Camilo se llevó su caballo Vámonos en la camioneta de la hacienda No, no, no Vamos por rumbos distintos Será más fácil encontrarlos Sí Sí, vamos pues Sí Por favor, Camilo Deja de hacer estupideces Ya te dije que no hables, Marcela Cállate, por favor ¿De qué quieres que te diga Cuando veo que estás cometiendo El peor error de tu vida? Cuando Alessandro se enteré De que no estuve Va a salir a buscarme por todos lados Camilo, por favor Hazme caso, por favor Eso es lo que menos me preocupa Si nos busca No nos va a encontrar Porque vamos a escondernos muy bien Camilo Camilo, por favor No La noche está muy clara con la luna Y es muy fácil que nos puedan ver No, no Ayúdame Ayúdame Ya cállate, Marcela Déjame Después no digas Es que no te lo advertía 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 Es que no te lo advertía